Es vivir en realidad, ver tú como personas llaman entre los escombros. Hoy escuchaba a un hombre que decía, Yengue, Yengue, ¿dónde estás? Neredesi, Neredesi, Yengue. Yengue es como la cuñada, él la buscaba entre los escombros. Ella es Isabel García, una colombiana que reside en Turquía desde año y medio. Cuenta los momentos de pánico que vivió tras el fuerte terremoto que ha dejado más de 2.500 fallecidos y miles de heridos. No miremos razas, denominaciones, no miremos fronteras para ayudarnos, para apoyarnos. He abierto mis puertas a todo aquel que necesite ayuda. Yo soy una argentina en Turquía, estaré encantada de poder ayudar a todos los hermanos latinoamericanos. En Colombia, el turco Mihat Khan hace un llamado para que no abandonen a sus compatriotas. En estos momentos de dificultad. Mucha gente necesita ahora luces en agua. Mucha gente esperando que para salvar la vida. La embajada de Turquía en Bogotá pide a los gobiernos latinoamericanos ayudas a los países afectados por el sismo. Actualmente nuestro gobierno emitió una solicitud de asistencia internacional para el mundo y cada país en esta región, en Latinoamérica, está en contacto con su contraparte. La Cancillería colombiana estima que 447 con nacionales se encuentran en Turquía, pero desconoce si alguno ha resultado afectado por el terremoto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!